Abrázame, 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 abrázame Como la gájima nuevo, como la gájima nuevo, Cisagún Déjate de pendejadas, déjate de pendejadas Vuelveme a querer de nuevo, vuelveme a querer de nuevo, Cisagún Segurita, ayer Farsa, fuerza, aquí viene, aquí llega Aquí viene, aquí llega, aquí viene, aquí llega La callada del alcalde, la callada del alcalde, Cisagún Toma quinta duradura, toma quinta duradura, sacando polvo del suelo, sacando polvo del suelo, Cisagún Tomando chicha madura, tomando chicha madura, tomando trago del puro, sacando polvo del suelo, Cisagún En el hospital de amores, en el hospital de amores, veneno me quieren dar, veneno me quieren dar, Cisagún Como si el veneno fuera, como si el veneno fuera, que me dio para olvidar, que me dio para olvidar, Cisagún Cisagún Toma quinta duradura, sacando polvo del suelo, sacando polvo del suelo, sacando polvo del suelo, Cisagún Yo fue cito al carretero, yo fue cito al carretero, llévame, llévame lejos, llévame, llévame lejos, llévame, llévame lejos, Cisagún Yo soy tu venta, yo soy tu venta, que mi labio, soy tu venta, que mi labio, dueño de tu corazón, el alcalde, tu corazón, Cisagún 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 Saltadito, 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 movidito, 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 Cisagún Así canta y así baila, así canta y así baila, la callada del alcalde, Cisagún Sapatiendo duro duro, sacando polvo del suelo, sacando polvo del suelo Cizaru, que se dice, que se dice, que se dice, que se dice Cuanto se ama de verdad, cuanto se ama de verdad Cizaru, abrazo se lo dice, abrazo se lo dice Te quiero hasta la muerte, te quiero hasta la muerte Cizaru Lucharía, 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 lucharía Por tu amor yo lucharía, por tu amor yo lucharía Si es oye, aunque me cueste la vida, aunque me cueste la vida A los tiempos que me miran, a los tiempos que me miran Pijote La cabeza, lucharía, la cabeza, lucharía, la espapada Pijote ¡Gracias!